Para mi futura madrina, para Luisa Vamos a bailar, escucha las pinches trompetas Esperamos que no hueren las bocinas de mi carnalito Sonido California Bájale al medio, ahí está, vamos a bajarle al medio para que suene Bonita y normal, para no quemar las bocinas No, yo sé lo que cuesta, para que chingar nos vamos a endeudar ¡Qué chula melodía! Vamos a recorrer a mi novia La Panchera, recordando a César de Aquino Mi carnalito, espero que se esté recuperando al 100 ¡Vamos a bailar, se llama mi vieja La Panchera! Balán Guerrero ¡Esa no! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Oye como dice Carlitos Chely, Ossi, El Botas Producción en la mafia Chorejas Y su vieja La Panchera Mi novia La Panchera ¿Cómo dice? Esta noche para Juanito Live Juanito para allá y Juanito para acá Y qué bonito Salen los videos Un saludo para mi amorcito Belín Adriana lo dice Giovanni Aca Amor inalcanzable ¡Ajá! ¡Sabroso! Sonido rumberito latino El poderoso de la cumbia Qué bonito nombre, carnal ¿Cómo dice? Ese tema para Ned El Freddy Recordando a los invitados a más igualados ¡Puro Balancito Guerrero! Balán Guerrero ¡Ah! Hoy nos acompaña mi carnalito Ariel Hernández Sonido Máser Y su vieja La Panchera Nada le gusta Todo reclama Llévate la Víctor TV Cuando salgo a un baile Es por una sola pinche razón Para representar a mi organización Sangre Sonidera Para el Smokey Jenny Cadena El Lobo Esa Peñita Anita Cortés Popeye Marcos en vivo El Torito El Máser El Beni El Pequeño Scrappy Chilango Dios Hernández José el Bailador Y el Morro La Conga de Corazón Sangre Sonidera ¡Ajá! Muchos nos quieren Muchos nos odian Pero nosotros venimos a hacer historia Todas las infamosas del barrio Chaparrita ¿Dónde la Chaparrita? ¡Qué bonita la Chaparrita! ¡Chaparrita! Marilina, Nadez y Noelia Cindy, Nayeli, Neida Y Geta Tania Todas las que faltaron Lo dice la infamosa Chaparrita Un besito para la Chaparrita ¿Cómo dice? Discomóvil Valencia Discomóvil Alegría Como la gente de San Pablo Huetempa Santa Isabel Cholula La Bella ¡Qué bonita bandera! ¡100% Balán Guerrero! ¡Qué bonita bandera! ¿Quién está atrás de esa? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Chula melodía! Nacimos en un barrio Muy conocido Y temido por muchos San Antonio Es mi barrio Queridos Toñitos Nos pusimos Pantera Lalo Padrecito Nacho Tito Pali Chuyel Loco Calaco Chicuni Chemita Darwin Ojos Barneys Para Curri Para Chabelo Para Pucco Cholito Chachí Buda Y Pepe Todos los que me faltaron Siempre con Balán Guerrero Vamos a continuar jóvenes ¡Qué bonita melodía! Mi novia La Panchera Fondo Musical ¡Falo!